El 2015 fue un año particular para los alberdeños, el año en que las aguas del río Paraguay superaron todos los límites y dejaron por debajo a cientos de casas y pertenencias de los pobladores de alberde. A partir de allí, cada año que pasó exigió la preparación emocional para asimilar que en cualquier momento la situación volvería a obligar a dejar todo y mudarse. Para María del Carmen, esa experiencia marcó un antes y un después. Ella nació en Formosa hace 25 años y tuvo la posibilidad de anotarse como paraguaya cuando su madre la llevó de vuelta a alberde. Eso ya no sucede hoy. El que nace en Argentina es argentino. Mi nombre es Mariela Elizabeth Sandoval. Soy argentina, pero vivo acá en Alverde, que es parte de Ñembucú Norte, de nuestro querido Paraguay. Siempre vivía acá, a no ser en el 2015. Esa vez que vino ese creciente tan grande y ahí tuvimos que ir para para Formosa, que es la parte de Argentina, que es nuestro querido vecino, que siempre está ahí apoyándonos. A pasitos, realmente a pasitos. Te subías en la lanche y es cuestión de 15 minutos, ya estás en la parte argentina. Yo soy argentina, pero estoy radicada acá. Pero más me estira, como se dice, el Paraguay, porque yo viví toda mi vida acá. Hasta inclusive cuando uno es niño y escucha que llega la crecida, es una sensación inmensa, porque sabes que a la puerta de tu casa va a estar la canoa, te vas a subir, vas a pasearte por tu patio, vas a sacar tu picanita, vas a sacar tu pescadito, pero le ves la cara a tu papá angustiado y vos no sabés qué es. Y ahora me toca a mí saber qué es. Que cuando llega al agua es que tenés que salir de tu casa y ahora ve a mi hijo, él contento porque se sube en la canoa, va a pasearse por el patio, va a ir a pescar y ahora yo soy la cara angustiada. Y entonces, ¿qué te pasa mamá? Nada. Es saber que en algún momento vas a tener que dejar tu casa y todo eso. Todo un trabajo psicológico también, de los chicos. Y eso es la vida del que vive acá. Y justo tuvimos que, por el tema de la crecida, como ya te mencioné, tuvimos que ir para aquel lado. Muchos lucharon hasta lo último para poder quedarse, no dejar como se dice su ranchito, porque cada crecida es una casa, una mesa, una silla que se te rompe, te quedas sin ventana, te quedas sin pared. Es volver a empezar de nuevo. Y si sos humilde, cuesta otra vez arrancar, empezar todo de nuevo. Eso fue en el 2015, pero ya anteriormente varias crecidas ya pasé. Esta es la parte más alta. Llegar a los 9 metros que llegó el año 2015, sí agarró todo. Agarró todo. Sí, agarró todo. Justamente acá se ve la casa de dos pisos. Si es que se llega a ver, faltaba un metro para poder alcanzar la parte de arriba. Y ese es el lugar donde podés guardar todas tus cosas y acomodarte en pasillo, entre pasillo, si no querés dejar todo. El olvido está lleno de memoria, decía Mario Benedetti. Quizás sea esa memoria la que debe despertarse y hacer ruido. No permitir que la ausencia de un Estado expulse a sus propios habitantes. Hay vecinos en esta parte donde son de escasos recursos. Esos son las... Cada año le ves otra vez ahí, al fuerte, al pie del cañón, pero gracias a Dios al ver y se caracteriza por ser solidario. Siempre se juntan muchos víveres y de eso otra vez uno se encarga de repartir, de ver, se falta chapa, falta machimbre. Entonces así, uno trata de abarcar esa situación. También está la parte de Formosa, como le había dicho. El gobierno siempre ayuda a la parte de Alberdi. Ellos son los que salvan esta parte. Por eso, aparte, también tenemos ayuda en la parte salud. También allá en la parte educativa, también. De tus niños, si son argentinos, en la parte de salud, te ayuda bastante. Si es argentino, tiene muchos beneficios. Es sacrificado ir y venir todos los días, pero te ayuda bastante ya ese contacto. Es como el primo que besita a la prima. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El turista igual viene. Él te dice, ellos te dicen, aunque sea en tu vereda, me voy a sentar un chiquitito, pero ahí me siento para tomar la cervecita y tomar sol. Porque muchas veces nos tocó la crecida en el marco de la cantina. Y de él, igual, ellos igual vienen si es verano. Y eso te ha solventado un poco más la esperanza de que ellos igual van a venir. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Suelen venir cada tanto acá a la playa de Alberti? Todos los fines de semana, si se puede. ¿Por qué deciden venir de este lado y no quedarse del otro lado? Queremos salir, la gente, queremos... Del otro lado no tenemos la playa, por ejemplo, como para ir a estar así como estamos ahora. ¿Sos de Formosa? Sí, de Formosa también. ¿Sí? Sí. ¿Cada tanto pasas por acá? Sí, la verdad que bastante seguido. Vengo a remar un rato, a pasar la tarde. Igual los domingos se llena más gente acá que los otros días, pero los domingos sí es más acá, digamos. ¿Hay muchos paraguayos en Formosa? Sí, la verdad que sí, muchos hay. Sí, somos hermanos, estamos acá, cruzando. ¿Es la primera vez que pasas de este lado de Paraguay o no? Las veces que vengo a mi provincia, vengo para acá. A mí me gusta donde hay menos gente, ni me gusta la tranquilidad, como te digo. Y aparte, se ve lindo desde acá. ¿Suelen venir muy de seguido acá? Por lo general los fines de semana. Si tuviera que establecer una diferencia del lado formoseño y del lado paraguayo de Alberti, ¿cuál sería la primera que se tiene en la cabeza? Y que ustedes tienen esto de forma natural y está buenísimo. Si bien la educación y demás es importante, pero el disfrute también es importante. ¿Por eso, de hecho, por eso venimos? ¿No te parece? Sí, ellos son los que nos dan el soporte. Como ya dicen, acá hay mucha tranquilidad, nadie nos molesta. Entonces ellos tranquilos vienen, toman sol, toman su cervecita, te piden algo para comer y pasan el día. Y a la vez nosotros también, dando gracias a Dios, verdad, que nunca falta ese sustento. Es difícil ponerse en la piel del otro, asimilar los sueños y las batallas ajenas. Porque algunos vienen y te dicen, ¿por qué lo que ustedes se hacen todos argentinos? ¿O por qué? El simple, la salud y la educación. ¿Qué querés para tu hijo? Cuando tenés tu hijo, o tu sobrino, o tu hijo, o lo que sea. Vas a querer que tengas salud, trabajo allá, ni bien tenés a tu hijo, ya te ofrecen todo. Hasta cuna te ofrecen. Una manera de decirlo así. Si vos sos de alberdi, tenés, no, no tengo. Ven la manera de que tengas que tener una ropita, pañal, lo que sea, verdad. Y vos sos paraguayo, una madre soltera. ¿Tiene beneficios o no tiene beneficios? Cualquiera podría identificarse con el particular pedido que tienen ellos. Un pequeño rincón conocido como alberdi viejo, que tiene el sueño de algún día tener agua potable. Difícil, aparte de acá no hay agua potable. Entonces eso también genera mucha preocupación en los niños. Consumir agua que no esté potabilizada. Uno tiene que ver la manera de cómo potabilizar su agua. Trae agua mineral, se gasta al doble. Alguien viene y te pide agua. Y tenés que decirle que lo único que hay es agua mineral. Así no, va a tener que tomar agua del río. Ese es uno de los mayores gastos porque es preparar la comida, tomar agua, tomar tereré. Eso es lo básico que tenés que tener en tu casa. Luz y agua. Y aparte la boleta no te perdona. Haya luz o no haya luz, te viene una... Eso te llega. Eso sí funciona al 100%. Y luego, lo que te va a tener en tu casa. No te va a tener en tu casa. Eso sí funciona. Eso sí funciona. Eso sí funciona. Yo creo que también lo que te va a tener en tu casa. Gracias.